¿Cómo se llama este jovenazo? A ver, ¿cómo te llamas? Héctor Diga todo, ¿cómo se llama? ¿Qué padece Héctor? P.S.I. Héctor, ¿no tienes idea de roja? No ¿No tienes cómo llevarte a... ¿Cómo? A la terapia Mira, vamos a hacer una cosa No vayas a abrir los ojos No Así te vas a quedar, ¿eh? A ver, Héctor, abren los ojos Hé, ya, abrenlos Gracias Gracias por darme la bendición del bebé Ya tienes y la nuevecita, ¿no? Gracias